Así como un comunicador o plataforma pretende alertar a la ciudadanía sobre una problemática social que puede afectar el mayor número de personas posibles, alterando así lo que se conoce como la voluntad general, también es un buen servicio cuando una plataforma detecta una, entre comillas, información que se da a través de otra que puede ser totalmente perniciosa y producir el efecto contrario a lo que a simple vista se entiende es la intención original. Vamos con nombre y apellido. Manola TV difundió la información de una problemática política entre David Collado y el Banco de Reservas o su administrador que supuestamente según él afecta la liquidez del banco como tal. Y en el video lo primero que hace es enviar la gente a retirar el dinero de dicho banco, es decir, van reservas. Esto es totalmente falso. Esto es totalmente imposible. Esto es económicamente, si se quiere, imposible de que ocurra porque es evidente que quien está detrás de Manola TV y aquí cualquier economista puede desmentirme y lo digo porque sé que no es así. Manola TV no sabe lo que es la moneda fiduciaria. Manola TV no sabe lo que es la reserva fraccionaria porque para usted estar frente a esta cámara y hablar con propiedad tiene que leerse por lo menos 500 libros. Por eso es que yo particularmente y lo he dicho y hay gente que lo ve como con soberbia. Yo no respeto. O sea, mi respeto hacia los comunicadores va en el ámbito intelectual. Si usted no es un comunicador intelectual, yo no lo respeto. No lo respeto. Entonces a lo que voy. Miren, ¿por qué hablo de moneda fiduciaria? ¿Y por qué es imposible que van reservas quiebre? Moneda fiduciaria significa que un país tiene la facultad soberana, no sólo en términos de territorio, sino en términos económicos de emitir su propio papel moneda, que tiene curso legal. Es decir, cuando digo curso legal no me refiero a que existe un consenso social que hace que la gente lo acepte, como plantea Simmel en su filosofía del dinero. No. Moneda de curso legal porque el estado de derecho imperante en ese país ha hecho a través de sus leyes o ha determinado o ha impuesto que esa es la moneda que se tiene que aceptar dentro del comercio. ¿Y por qué esto es importante y capital? Porque ya no depende de la discreción de los individuos. Porque ya se ha instaurado que esa es la moneda que tiene que ser aceptada sí o sí, que en este caso es el peso dominicano. Pero ocurre que como República Dominicana tiene la facultad de tener su propia moneda fiduciaria, es decir, papel moneda, que tiene el aval del estado, el aval del gobierno y tiene a su vez un banco central que es el que emite ese papel moneda. Ya van dos elementos que usted tiene que concatenar. Pero entonces tiene un banco privado, entre comillas, o un banco que acciona en el sector de la banca privada, pero que pertenece al estado. Ese banco es imposible que quiebre por la simple razón de que si se encuentra en una situación de iliquidez, nada más fácil para el gobernador de ese banco que hablar con el gobernador del banco de reservas y o el presidente y decir, mire, tenemos esta situación. Hay iliquidez en el banco. Necesitamos inyección de capital. ¿Qué va a hacer el gobernador del negocio central? Que va a aprobar eso sin ton ni son. ¿Y por qué lo va a aprobar? Porque tiene la facultad. ¿Y por qué tiene la facultad? Bueno, pues porque en este país, en este caso, República Dominicana, hay dinero fiduciario, papel moneda que cuenta con el aval del estado y que es imprimido por ese estado a través del banco central. Ningún presidente, y aquí viene el componente político, ningún presidente va a aceptar, y por eso nunca ha ocurrido, que el banco de reservas, que es el banco del estado operando en el sector privado, quiebre. Porque eso no le conviene políticamente. Pero además del aspecto político, antes de ese aspecto, está lo económico. ¿Qué es lo que he dicho? Hay problemas en Banreserva, ¿no? Simple. El banco central emite papel moneda y se la inyecta a Banreserva. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Independientemente de que eso más adelante distorsiona la economía, puede traer inflación, etcétera, pero será un mal menor. Porque si ocurriese algo con ese banco, la credibilidad completa del sistema se va al suelo. Porque entonces la gente con razón se dirá, no, pero si quebró el banco del estado, que tiene todo el dinero y tiene todo el dinero porque puede imprimirlo, no va a quebrar fulano, venganos de tanejo. Claro que sí, pero no va a pasar nada de eso. Y no va a pasar nada de eso, por lo que dije, hablé de dinero fiduciario y hablé de reserva fraccionaria. Bueno, básicamente la reserva fraccionaria es el mecanismo, digamos, mecanismo permitido para que un banco pueda emitir dinero sobre la base de lo que entra y la base de lo que presta. O sea, un dinero puede, un banco, perdón, puede prestar dinero o tiene un ratio establecido. Bueno, a razón de un monto ahorrado, el marco del sistema legal que impide en la banca te permite a ti emitir tanto dinero en préstamo. Y con esa acción, la banca le está inyectando dinero a través del préstamo a la nación. Eso es la reserva fraccionaria. Es evidente que este muchacho de Manola TV ni sabe lo que es el dinero fiat, ni sabe lo que es la reserva fraccionaria. Y no tiene conciencia de cómo opera un banco del Estado en el sector privado. El único banco que tiene una tubería para recibir todos los pesos del mundo es el Ban Reservas. Nunca tendrá iligidez, nunca va a quebrar, porque siempre tendrá la ventaja de recibir dinero de manera directa del Banco Central, que es quien fabrica e imprime los billetes. Eso es el dinero fiat. Un dinero que no tiene su valor sobre la base de que tiene resguardo en el patrón oro. No. Es simplemente el hecho de que hay un marco legal que se ha impuesto, se ha instaurado y que establece que esa es la moneda de curso en ese país, el peso dominicano. Ah, pero el Banco Central está conectado directamente con Ban Reservas. Y cualquier quita meta paja que pase en Ban Reservas. Se va a saber de inmediato en el Banco Central. No así con el resto de los bancos. Entonces, es imposible que ese banco quiebre, señores, por lo que acabo de explicar. ¿Y por qué es importante decir esto? Bueno, lo es porque lamentablemente hay mucha gente que cogió el pánico. Lamentablemente hay mucha gente que se dirá, bueno, pero espérate, pero entonces sí, ¿y mi dinero? No, señores. Su dinero en ese banco está tranquilo. El problema de Ban Reservas puede ser otro. Yo me quejaba del servicio. Debo ser autocrítico. Lo han mejorado. Siento que le queda cosas por mejorar a Ban Reservas, pero mejorado. Entonces, otra cosa. Yo no sé si Manola TV sabe que acaba de quebrar la ley bancaria en el ámbito de comunicación. Esparcir ese tipo de, entre comillas, informaciones de que ese banco, por un problema entre David Collado y Samuel Pereira, tiene problemas de liquidez. Siempre se puede caer más bajo. Hasta yo voy a estar atento a los próximos que saque ese muchacho. Ahora, consulte con cualquier economista lo que yo acabo de decir. Consultelo. No me van a dejar mentir. Por eso es que es importante y es vital lo que dije al principio. Usted quiere pararse frente a esa cámara, hablar y pretender que la gente confíe en usted. Léase primero 500 libros y a partir de ahí entonces usted comienza a valucear. Y reitero lo que dije al principio. No es soberbia, es realidad. Ahora, si usted le dedica su tiempo a ver a cualquier carajo que no se preocupa por elevar su intelecto, el problema no es del fascineroso que cree que puede hablar usted. El problema lo tiene usted, que no tiene el filtro adecuado. Gracias a todos por llegar a la a la parte final de este capítulo. Seguimos al pie del cañón. Sospecho que habrá más cosas que desmontar. De Manola TV. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc. Yo tené 34. Yo soy haitiano. Yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador. Él siempre se ha levantado, se ha respetado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos.